Hola, soy Jesús, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este Polimedia vamos a ver almacenar información usando preferencias en Android. Los objetivos, pues vamos a empezar comentando cómo los datos que manipula una aplicación pueden perderse cuando deja de estar en memoria, cuando la cerramos o cuando el móvil es apagado. En ocasiones vamos a necesitar almacenar de forma no volátil algún tipo de información. Pues vamos a ver en este vídeo un mecanismo que nos ofrece Android para manejar una serie de variables y almacenarlas de forma permanente de una forma muy sencilla, que se conoce como las preferencias. Las preferencias, o en inglés usaremos la clase share preference, son un mecanismo que dispone Android y para almacenar de forma permanente algunas variables. Se puede utilizar también para almacenar, se utiliza de hecho también para almacenar los valores de las preferencias de usuario, que seguramente conoces porque casi toda aplicación pues tiene una actividad donde se pueden cambiar estas preferencias. Pero, cuidado, no necesariamente estamos hablando siempre de valores visibles al usuario que pueda modificar. En este caso serían preferencias de usuario, aquí hablamos de cualquier tipo de información que queramos almacenar. Va a ser un mecanismo muy liviano que almacena pues valores del tipo variable valor y además estamos muy limitados al tipo de valores almacenar. Solo podemos usar valores de tipo booleano, real, entero, string y conjunto de strings, una serie de strings sin ningún tipo de orden, solamente de este tipo. Muy bien, vamos a ver cómo se almacenan estas preferencias. Normalmente se utilizan ficheros de tipo XML dentro de una carpeta que se llama shareprefs que está dentro de la carpeta de datos de toda aplicación que se crea en Android dentro de la memoria interna y permanecerá ahí hasta que el usuario desinstale la aplicación o decida borrar todos los datos de la aplicación que tenemos una opción, ¿vale? Y también estos ficheros podrían borrarse. Realmente, como hemos comentado, podemos distinguir dos tipos de preferencias. Lo que son las preferencias de usuario que siempre se almacenan en un fichero concreto que se obtiene utilizando el nombre del paquete de la aplicación seguido de subrayado y preferencias. Por ejemplo, si el paquete fuera org-sample-upv, el nombre lo tendríamos aquí. Y estas preferencias, su finalidad es que el usuario las pueda editar utilizando lo que es un preference fragment, que suele incorporar casi toda aplicación en Android. Pero, aparte de este fichero, que hay uno por aplicación, podemos crear diferentes ficheros de preferencias para almacenar información útil para diferentes actividades o diferentes valores que necesite guardar tu aplicación, que son las que vamos a ver en esta presentación. Realmente, hay dos alternativas a la hora de decidir qué fichero vamos a usar para guardar las preferencias. Tenemos el método getSharedPreference, donde en el primer parámetro le vamos a indicar el nombre del fichero que va a crear y esto, indicar este nombre de forma explícita, te va a permitir de alguna manera que puedas usar las preferencias en diferentes actividades, en diferentes partes de tu aplicación. Accedes a ese nombre de preferencias y obtienes las variables que te interesan. Hay otra alternativa, que es utilizar el método getPreference, sin este string al principio, donde no se indica ningún nombre. Entonces, lo que va a hacer es, a partir del nombre de la aplicación, de hecho, lo que hace es coger el nombre de la actividad, coge el nombre de la actividad con su nombre de paquete completo y crea un fichero exactamente con ese nombre. De manera que se crea ya un fichero de preferencias por actividad. Esto es interesante cuando esos datos solo sean para esa actividad y no quieras leerlos desde otras actividades. Muy bien, y te ahorras tener que definir un nombre. Vamos a ver un ejemplo, en este caso utilizando getSharpPreference, indicando el nombre preferencias. Simplemente lo vamos a crear este SarsPreference, que le llamaremos preferencias. Fijaros que es un método que pertenece a context y, por lo tanto, lo tenemos disponible en lo que son todos los descendientes de context. Por ejemplo, actividades, servicios, etc. Un segundo parámetro, además del nombre de las preferencias, es el modo de trabajo. Habitualmente se pone aquí siempre mode private, para que solamente, digamos, nuestra aplicación tenga acceso a este fichero. Pero, si pusierais mode public, cualquier otra aplicación va a poder ir a este fichero y leerlo. No suele ser, pues, una buena idea. Vamos a crear estas diferentes variables utilizando un editor, la clase editor, que asociamos a estas preferencias. Y este editor, pues, vamos a ir poniéndole una variable de tipo string, que le llamaremos puntuación. ¿Vale? Bueno, aquí debería haber sido nombre. Es una errata. Debería haber sido nombre para que sea coherente con lo de abajo. Y una edad, poniéndole put int, y le pasamos la edad, que será una variable de tipo entero. Y la de arriba es una variable de tipo string. Una vez que ya tenemos el editor relleno, hacemos un commit para que sean guardados dentro de las preferencias. Esto con respecto a cómo guardar la información. Para recuperarla, pues, la forma de acceder a ellas es similar. Accedemos al fichero preferencias con el mismo modo. Esta línea es exactamente igual a la primera. Pero ahora, como vamos a leer la información, vamos directamente a preferencia, a getString, ponemos nombre, o puntuación, si le hemos llamado. Pero bueno, lógicamente tiene que ser exactamente el mismo nombre en los dos sitios. En caso, en este ejemplo, como nombre no existe, porque le hemos llamado puntuación, lo que nos devolvería es el segundo parámetro. El segundo parámetro indica un valor que nos devuelve en caso de no encontrar la variable indicada. Por lo tanto, en este caso, nombre sería comillas, comillas. Edad sí que lo va a encontrar y en este caso nos lo va a devolver. Si no lo encontrará, pues pondría un cero. Muy bien, pues nada, así de fácil. Se puede almacenar información que va a quedar permanentemente, aunque nuestra aplicación sea destruida. Hemos visto cómo usar las preferencias para almacenar de forma permanente algunas variables interesantes en nuestra aplicación. No hay que confundirlo con el concepto de preferencias de usuario, que es otro tipo de información que normalmente es el usuario quien va a definir su valor. Dejamos al usuario que, mediante las preferencias de usuario, las pueda cambiar. El nombre del fichero puede ser indicado directamente por el programador o utilizar lo que es el nombre de la actividad. También hemos descrito cómo almacenar diferentes variables que, recordad, tienen que ser de tipo booleano, real, entero, string o conjunto de strings. Si quieres hacer un tutorial sobre este tema, pues tienes aquí un link para realizarlo. Muchas gracias por tu atención.